Ansiedad Musitando palabras de amor Ansiedad Detener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad Detenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad Detener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Así que esté presente en mi sonyar Quizás esté llorando al recordarme Estrecha mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad Detener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Así que esté presente en mi sonyar Quizás esté llorando al recordarme Estrecha mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti